Es una cosa manifestar lo que pasaron hace 45 o 40 años atrás. Son realidades diferentes. La educación en el Perú ha cambiado rotundamente. Y es por eso que mi mensaje no va a ser más de dos minutos. Porque primero yo respeto a la persona humana que son mis alumnos. Y por eso lo único que yo puedo decir es que la institución educativa Augusto Salazar Bondi en los últimos años tiene sus perjanismos. Estamos participando tres años en la Nacional de Teatro. Tenemos al alumno, al tendrá el casi Jesús, su campeón sudamericano. Hace unos días hemos ganado con un proyecto que quisiéramos que las autoridades, los ex-alumnos, nos apoyen a ejecutar ese proyecto. Porque caminar al lado del colegio es caminar todos los días. No solamente nos acordemos del colegio cuando viene el aniversario o cuando cumplimos 40 o 25 años. Eso hay que tener en cuenta. Un ex-alumno, un buen hijo, siempre tiene que estar al lado de su familia. Y debido a ello, hace unos días también hemos ganado el concurso de Piense y Gana. Concurso de conocimiento. A los que muchos dicen que es el mejor colegio, pero lo hemos ganado al colegio César Vallejo con ocho de nuestros alumnos que han sido expulsados de algunos colegios. Esos alumnos, bajo la formación de nuestros profesores en conocimiento, han ganado a esa institución educativa. Y el día más estamos compitiendo con la institución educativa Nuestra Señora de Cali. Eso es el trabajo. Hay que valorar el trabajo porque ya no estamos en la época militar. Estamos en una época donde los alumnos tienen sus normas, tienen sus realidades diferentes. Que el profesor no les puede levantar la voz porque al minuto ese alumno sale en un centro del profesor. Entonces hay muchas cosas que hay que entender. No es por culpa del director, no es por culpa de los profesores. Es culpa del sistema. Hemos sugerido a nuestras autoridades. Nos hemos reunido. Con el señor que hoy día está llevando como maestro de ceremonia en múltiples oportunidades. ¿Qué hacemos por las peleas que hay constantemente en el distrito de Chancay? Hemos venido dos directores. La persona de él y ninguno de los gobiernos. No hemos sugerido que vengan todas las autoridades. Políticas, edificias, educativas, militares. Y sobre los ciudadanos del problema que tiene Chancay. Hemos compartido buenos y malos momentos en esta institución. Pero más han sido los buenos, cuyos recuerdos no los voy a mencionar. Pero quiero decirles a todo el público de Chancay que esta institución que hoy cumple un aniversario más ha sido, es y será siempre una institución como la que siempre pensamos y que hemos llevado a cabo nuestros estudios. Si bien es cierto que hoy existen normatividades donde al alumno muchas veces no se le puede ni siquiera levantar la voz. No basta tratar de reunirnos porque la institución debe solucionar sus problemas dentro de ella misma.